Bienvenidos bienvenidas a todos y a todas las amantes del arte este es un canal de pintura y de tradición y en este caso de arte en femenino con mayúsculas desde tiempos inmemoriales la mujer en el arte nunca ha sido bien valorada y en algunos casos eran ellas las que pintaban y ellos los que firmaban las obras de arte la imagen de la mujer no era la de una artista nunca lo fue aunque hubo muchas que tuvieron el privilegio no sin dificultades de vivir de su propio arte como artemisa gentileschi o sofonis van y sola te dejo por aquí arriba a la derecha de tu pantalla los vídeos los vídeos que hablan de ellas en el canal en la actualidad no está mucho mejor pero se ha avanzado mucho en el siglo 20 y ahora en el 21 nos estamos esforzando para que la mujer tenga el lugar que le corresponde en el mundo de las bellas artes como has visto en anteriores vídeos del canal este es un canal de arte pictórico de arte femenino de mujeres artistas algunas muy conocidas otras no tanto o completamente desconocidas para el mundo del arte en general que os iré mostrando como pintora esta es mi historia comencé con este canal en el año 2012 con el fin de dar a conocer mi obra pictórica tanto la antigua como la actual así como mi evolución a lo largo de los 30 años que me dediqué al mundo de las bellas artes comencé con una pequeña tienda en un barrio del sur de madrid después de dejar en los inicios mi carrera de derecho que había iniciado dos años antes cuando llegué allí pude ver que la justicia era otra cosa y estaba en un lugar diferente al que yo me dirigía descubrí creo que sin sorpresa para mí que el camino que me dirigía al mundo de la justicia daba un giro inesperado y se cruzó en mi camino de nuevo una de las artes como todo te como todo lo que iniciaba en la vida fuese lo que fuese al final mis caminos se cruzaban indefectiblemente con algún mundo de las bellas artes en mi juventud pasé por varios de ellos el teatro la música el baile y ahora cuando me dirigía a lo que por fin sería mi profesión definitiva ser abogada vuelve el fantasma del arte a entrar en mi vida y me enamoro irremediablemente de la pintura antigua y del repujado de metales como dice a mis amigos mexicanos si es para ti aunque te quites y si no lo es aunque te pongas hagas lo que hagas hay una línea de tiempo o como quieras llamarlo que marca tu camino pues eso me pasó a mí todos los caminos que tomaba siempre me desviaban al mundo del arte así pasé mis primeros años de aprendizaje entre estaños plata repujada y copiando a los maestros bizantinos monjes en su gran mayoría porque hasta el renacimiento la pintura estaba en los conventos y sólo se pintaban figuras de santos vírgenes o patocrator como veis aquí cuando ya llevaba varios años cada día quería saber más y un día empecé con la acuarela otro día con el óleo otro día con el acrílico y mi vida dio un giro de 180 grados en 2011 después de una vivencia personal muy intensa y todo cambió a mi alrededor también os dejo por aquí un vídeo que que tiene mi otro canal donde hablo de ello dejé la pintura bizantina y el abstracto entró en mi vida sin apenas enterarme cuando me di cuenta estaba pintando cuadros de dos por dos metros olvidando el formato que había pintado durante tanto tiempo con un máximo de 50 centímetros dos años más tarde estaba exponiendo mi obra contemporánea en la ciudad de nueva york cómo ocurrió no lo sé soy yo yo sólo pedía al universo un lugar en el mundo del arte y el universo me llevó a nueva york aunque hoy mi vida me ha vuelto a llevar por otro camino del arte como es la escritura mi obra inacabada y los más de 20 bocetos que todavía quedan por hacer estoy segura que algún día verán la luz os dejo al final de este vídeo mi obra inacabada autorretrato si te ves en él te reflejas hoy te pido que veas este vídeo como un rápido recorrido por mi obra pictórica en los 30 años de actividad y docencia fui inmensamente feliz pintando tanto como lo es hoy con la escritura haz siempre lo que amas y serás feliz en cada momento de tu vida espero que este vídeo te haya gustado y por favor comparte y comenta suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y ayúdame a crecer y gracias por formar parte de pintura y tradición